Sí, está la población de Felipe Camiruaga. Matías, ya estamos en contacto contigo. Sí, muchísimas gracias, Vita, Juan Manuel. Nos encontramos donde, como señalan ustedes, la población de Felipe Camiruaga. Esta es la casa que hace 15 minutos, desde arriba, le mostrábamos que está absolutamente encendida por todos los lados. Bueno, ya quedó lo que son los últimos rastrojos de fuego que quedan los propios vecinos. Le están echando paradas de tierra y los mismos vecinos, junto a algunos militares, algunos carabineros, removiendo para tratar de ver fotos de fuego que queden. Mire, quiero acercarme a uno de los miembros de bomberos.